Música Música De otro corazón Y mucho amor De una estrella pura Música Vimos juntos en el amanecer, el ángel reflejó nuestros sueños. En el silencio fuimos a caer, dentro de todo el cielo que nos quedó bien. Vimos juntos en el amanecer, en el silencio fuimos a caer, en el silencio fuimos a caer, en el silencio fuimos a caer, dentro de todo el cielo que nos quedó bien. Vimos juntos en el silencio fuimos a caer. Vimos juntos en el silencio fuimos a caer. Vimos juntos en el silencio fuimos a caer.